Bienvenidos a las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. La detención del miclo reducirá el poder de fuerza del cártel de Santa Rosa de Lima, aseguró la comisionada de seguridad ciudadana Sofía Oued López, pero por otro lado dijo no tener información sobre la detención del papá del líder de esa misma organización, José Antonio Yepes, alias El Marro. Sobre Armando Alís, el miclo, la funcionaria estatal expuso que tiene órdenes de aprehensión desde muy joven y que tiene cargos de homicidio doloso desde que tenía 18 años. Afirmó que la detención es una de las más importantes. Añadió que si en algún momento se podría hablar del principal generador de violencia en el Estado, con posibilidad de generar actos de alto impacto, podría ser el miclo. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió nueve recomendaciones a la Universidad de Guanajuato por considerar que existió falta de atención de las autoridades universitarias a las quejas interpuestas por alumnas y docentes por acoso sexual y laboral. Así lo anunció la Procuraduría tras concluir la revisión del expediente, mismo que fue presentado por alumnas y docentes del Campus León. El organismo determinó que las autoridades universitarias no salvaguardaron los derechos de cuatro alumnas y tres docentes por considerar que la violencia contra las mujeres impacta en la vida diaria. Estas recomendaciones van dirigidas de manera específica a Luis Felipe Guerrero Agripino en su calidad de rector general. La Auditoría Superior del Estado determinó iniciar una revisión al gobierno de Alejandro Navarro Saldaña por probables irregularidades en el uso de los recursos públicos del Museo de las Momias. El auditor Javier Pérez Salazar explicó en entrevista que tras hacer un análisis de la acusación ciudadana y compararla con la respuesta de la Administración Municipal, se encontraron inconsistencias en ambas partes, lo que da elementos para comenzar una revisión. Pérez Salazar aclaró que no se trata de una auditoría específica, sino que se incluirá en la revisión de la cuenta pública del ejercicio 2019 de Guanajuato Capital, cuyo resultado tiene que darse antes del mes de noviembre. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo de esta semana, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene también para ti un resumen semanal.